¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas todas y cada una de ustedes. Sean bienvenidas a otro, un nuevo video, a este su mismo canal. Espero que todas se encuentren, bueno, todas y todos se encuentren súper bien el día de hoy. Vamos a estar compartiendo con ustedes para empezar, miren, está haciendo una calor bastante fuerte y tengo unas ganas de meterme a bañar, a asearme un poquito, porque ando diciendo el que hacer y terminé todavía sudada, cansada, pero ya va a salir mi niño de la escuela y pues tengo que tener la comida lista, ¿no? Y en eso ando, o sea, que es el día de termine de todo, ya solamente pues afuera puse mi pollo y aquí ahorita lo que yo estoy haciendo es poniendo a remojar los chiles secos, guajillo, porque lo quiero hacer como tipo molecito, así, no mole mole, sino más bien chile rojo, solamente que algunas personas le dicen mole, pero de mole no tiene nada, ¿verdad? solamente así como guajillo, pues. Cuando hago, les digo que es como mole, porque a veces he invitado así a almorzar a alguien así, a personas, y les doy de esto, les ha tocado que yo he hecho de comer, y pues es esto, y ellos le dicen mole, y yo también ya se me quedó. Pero bueno, dejen y les muestro aquí lo que estoy haciendo. Nomás para que se ablanden, porque sí estaban bien secos, 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 tico. Y hay unos que están sequecitos, pero no están tan duros, y estos sí. Entonces, nomás es tantito que se ablanden, y los voy a sacar de aquí, y los voy a poner en esta parte para que se enfríen, y luego aventarle los condimentos, y aventarle a la licuadora. Y vamos allá afuera, les voy a mostrar que tengo el pollo allá. Vamos a tener que sacar el pollo, lo voy a sacar porque, imagínense, voy a ir a recoger al niño, y si lo dejo se me puede quemar, o un accidente, nunca sabe, ¿verdad? Así que, perdón por el movimiento, me voy a listar, me voy a poner una gorra, perdón, me reflejo, una gorrita, y me voy a poner un suéter, por ahí lo anduve dejando, ya no supine dónde, y la mochilita, ¿por qué? A ver, déjeme y busco un suertecito para irnos. Pues no encontré mi suéter, por más que lo anduve buscando, y como anduve moviendo ropa, y acomodando, y quitando, y sacando, no supine a dónde lo dejé. Bueno, voy a cerrar bien la puerta, esta puerta tiene copumaña, y tengo que jalarle, ahí está, oh, sí pude. Y este, vamos por él, solamente me voy a llevar la gorrita, y ya para venir a hacer de comer, por. Vamos a, un pavo y ave, un poco la traigo, porque. Bueno, en un ratito más nos vemos, eh. Pues ya estamos de regreso, este, vamos a seguir con la preparación de la comida. Ahora sí, este, te quitas el uniforme, me lo pones en el cesto, y esta te me lavo las mañitas, y yo también, porque vamos a seguir siendo de comer. Hola, ¿cómo están? Ahí anda Eduardo. Esta camisa, al cesto de la basura, hijo, eh. Al cesto de la ropa. Me voy a preparar, eh, una sopa de arroz, este, y al cesto. Y también me voy a hacer, este, un agua de arrocito. Y ahorita la voy a hacer, y la voy a meter al congelador, para que se quede. Ay, que me iba a caer el café. El café me lo mostré a comer. Ay, gracias hijo. Bueno, vamos a lavar el arroz, tanto para guisar, y vamos a lavarlo también, tanto como para el agua. Amá. Ay, qué arroba esto. ¿Se mira qué? ¿Qué? Algo que les quiero mostrar, es que ya tengo yo, este, molido el chile. A este le pongo lo que es, pimienta, clavo, comino, y el ajito. Le puse tres chiles pullas, de árbol, para que tenga un, este, un saborcito picoso. No mucho, solamente que se pueda tolerar lo picoso. Aquí también, este, tengo molido lo que es el arroz, con la canela, que esto es para el agua. Y les voy a decir una cosa, huele tan rico, huele bien a canela. Hasta está cambiadito el color, el tono del, del agua, porque miren, parece esta chocomil, de que la canela huele tan rico, pero tan rico. Les voy a mostrar de este lado, discúlpenme la escoba. Este es el sartén que voy a estar utilizando para dorar el pollo. Y, este, yo lo único que hago, yo no meneo el arroz, solamente lo estoy checando, que se le esté acabando el agüita, y que, este, pues si le falta. Yo nada de batirlo, nada, vamos, todavía le falta un poquitito, unos segunditos, un minuto más y ya le pago para que se termine de, de acabar el agüita que tiene. Ya le pusimos el azúcar, vamos a tratar de que se disuelva bien, y, como pueden notar ahí en la jarra, bueno, en la licuadora, me sobró todavía concentrado. Lo que pasa es que si se lo echo aquí a la jarra, va a estar muy, muy fuerte el aroma. Entonces, este, con esto y con el que le eche el hielo, va a estar bien. Y allá me sale, ya como para el ratito, si se termina, ya le echo masa concentrada. Pero solamente tiré, pues, de que se me hiciera una jarrita, nada más que para la comida. Y ahorita nomás la vamos a meter al congelador. Tengo hielo, pero yo creo que se la voy a, el hielo se lo voy a poner ya al último, para que no se vaya a enfriar de más. Estoy haciendo las cosas y voy recogiendo, porque si me imaginas en el momento de, que ya tengan que levantar todo, este, voy a tener cochinero. Ok, este, miren, estoy arremando todo, el agua, vamos a dejar que hierva el chilito y se el pollo allá afuera. Tengo miedo que se me acabe el gas, ya, ya me aventó un aviso del cielo, y, este, pues, mi niño se quedó bien dormido, salió cansado de la escuela, se tiró hasta acostado en la alfombra y bien dormido que está. Y ya, pues, también me llegó temprano. Él a una cuarenta y cinco, no sé si se cansa ver ahí, pero él a una cuarenta y cinco, ya, y él llegó temprano y, pues, ya darse a dormir. Vamos a sacar el chilito del jugón. Sí, vamos a sacar, ya me llevo los trapitos, a no quemarme. Ok, así salió el chilito rojo y acá tengo el arrocito. Se hizo todo esto a un lado, pero, miren, ahí está el arrocito. Ya me fui a las tortillas, ahora las vamos a pasar aquí, a la servilleta. Vamos a ponerlo en la servilleta. Y, como nuestro papá siempre nos enseñó, la primera es para Diosito. Ahí está. Pues, bueno, miren, ya ando toda despeinada. Yo creo que en todo el video hacía el dube. Ando bien cansada, ando cansada de los talones. Y ahora sí vamos a pasar a comer. Como les digo, este Eduardo se quedó dormido. Entonces, yo tengo hasta, estoy cansada y voy a avanzar a comer. Ya, pues, en el quehacer, ya terminé. Nomás, pues, lo único que va a quedar es como ya los, lavar los platos y acomodarlos y eso todo. Pero, bueno, déjenles muestro mi platillo, lo que, mi comida, pues. A ver, déjenles muestro. Bueno, vamos a continuar con el video de hoy. O sea, voy a estarles grabando ahí. Miren, venimos del libramiento, fuimos a dar la vuelta. Y estaba haciendo bastante aire. Entonces, el aire me dio una buena revolcada. Hola. Hola, hijo. ¿Qué es mi llanto? Ahorita tenés. Sí, vamos allá al refrigerador. Vine aquí a la horrera. Quiero agarrar unas cosas porque quedamos que el día de mañana, si Dios quiere, vamos a ir a bañar canalito. Hemos estado yendo a bañar, pero no nos llevamos nada de botana, nada, nada. Entonces, quedamos de acuerdo que íbamos a un día ir a bañar y llevarnos una ensalada o algo, ¿verdad? Y mañana vamos a ir. Peluchito, ir a las toallas. O tal pochica. Y este... Mira, loco, el platillo. Mira, va bonito. Hola. Ahorita voy a pasar esta una vajilla, una vajilla, una vajilla de trastecitos ahí y les estoy echando ojo. Bueno, espero que mi mamá no esté viendo este video porque pienso ir a visitarla el 10 de mayo, si Dios me lo permite, y llevarle un regalito de aquí. Mire, mi plan para mañana es llevar una ensaladita de pollo, a ver. Quiero hacer una ensaladita de pollo, unas tostaditas, un refresquito. Ok, sácate una crema y como nomás somos tres, no necesitas hacer la cantidad grande. Tráete una... Una cremalada. Sí. O la chiquita. A ver, vamos a ver la crema. Bueno, Eduardo me va a ayudar. Ajá. Para la ensalada necesito... Crema. La crema. Vámonos para allá. A echar con cuidado. Sí. No va a ayudar a la de sabretos. Vamos a agarrarlo de la ensalada porque si no... A ver los tostitos. Para mañana una... Vamos a ver lo de la... ¿No? Si me lo vas a apagar, echar ahí, te vas a comer esa bechicha toda la semana. Sí, voy a llevar salchicha, ¿eh? A ver. Sí. Dejen. O está... Ey. Que te llamen por la bocina. El señor de camisa azul, por favor, deje eso o lo invitamos a salir de la tienda. ¿Qué es salchicha el garrón? Salchicha. A ver, vamos a ver la salchicha. Vamos al área de la bayonesa. Es lo que necesito. No, para decir que eso no es. La carne también. Esa no la llevo. ¿Dónde está la bayonesa? Esta área no es. El área de... Es esta. A ver. Ocho. O, a ver. ¿Ojo? Eh... Por aquí había granola. Dice, ah, la granola. A ver. A ver. Oh, ya ven que la señora se puso a dieta. Y pues me recomendaban la granola. Arándanos secos. ¿Dónde están las granolas? Estos son arándanos. Las granolas están... No, no es la granola esta. Por ahí ya. A ver, Eduardo. Eduardo, no lo veo en la cámara. ¿Dónde está Eduardo? No sé. ¿Dónde está la bayonesa? No te me despegues. No te me despegues, eh. Un momento. Déjame regañar a los dos ahorita. A ver. Hago salchicha a la diablo, ¿no? De la pura pollo, ¿ah? Sí. A ver, espérate. Aquí está la de esa. Miren, también le pongo una lata de estas. Llévate una. Sí, con esa lata está bien. Y también le pongo bayonesa. Ya mañana, o en otro... Que va a ser otro video, claro. Yo les voy a subir cómo la preparo. Ahora sí, la bayonesa. Vamos a escogerla. No sé. A ver, vamos a ver la bayonesa. Échale esa, pues. Bueno, a ver. Vamos por lo que es. No, están acá. Están por este lado, pa. Este bar donde vienen para ti. Aquí en esta área de mujeres. Mira, yo me quiero llevar una de estas. A ver, te voy a ver. Porque traigo las puntas bien abiertas. Del cabello, pues. A ver. Bueno, voy a buscar cosas aquí. A ver, espera. Aquí tenemos unos pintauñas también. Quiero checar todo para ver. Es que le quiero usar una cajita a mi madre. Cositas así. Y. Aquí más antes tenían una caja. Que vendían cajas de pinturas grandes así. Miren, tienen la cera. Miren, yo aquí voy a hacer una pausa. Yo voy a escoger lo que yo necesito aquí. Del cuidado personal mío. Y ahorita continuamos. Tengo que llevar a mí la cremita. ¿Qué? ¿La cremita para qué? Ay, miren. Esto es trabajo. Vamos a ver. ¿Qué? Estos cepillos. ¿Qué, hijo? Otra regreso. ¿Es yo? Sí, no, espérate. Voy a escoger yo. Porque hay unos que me lastiman. Sí, este también. ¿Y ella? ¿Qué? Ajá. Ok. Este. Tú escójate el tuyo. Miren, Eduardo lleva este cepillito. De los padrinos mágicos. Pero el señor ya se encontró otra cosa. Y como él ya tiene. Ya toma sus propias decisiones. Pues ya. Ya escogió eso. Ve, deja este ya pues si quieres. Y llévate el que tú quieras. Ahí lo escoges. ¿Tú tienes? Ok. De estas cositas. Monjita. Todas las. Ay, mira, son tres. ¿Para los tres? Sí, yo me quiero llevar uno porque el que tengo ya. Ya caducó. Ya caducó. Este. Yo solo venía por lo de la ensalada, pero. Ya ves que te falta una cosa, te falta otra. A ver, aquí está el área. ¿Cuál me lleva? Voy a escoger la bolsa de fa. Oh. Esa del área de los perros. No tenemos ni perritos. Al sol, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Ahí voy, papi. Déjame ver las fibras. Para lavar. Bien lavada la estufa. A ver. Quiero una que raspen. Mira, esta tiene como brichito. Aquí están las fibras. Pero no sé si vaya a rayarla. ¿Y estas? ¿Qué son ya? Quiero una. Yo tengo que ver que estas son. Creo que estas son las que no rayan. Estas chiquitas. Creo que sí son estas. A ver si no me equivoco. Yo me las voy a llevar. ¿Qué? Son para las ollas. Ah. Para que no se rayen. Ah, ahora sí, jabón. Para lavarropa. El cloro tengo. Para los trastes ya llevo jabón. Para la ropa también llevo jabón. Y vamos a... ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Qué me falta? ¿Algo que...? ¿Cómo quema? No sé. Algo que me gusta. A ver, yo me frente a estos y yo... ¿Tú frente a estos y ya voy a poner canas de canas? No, no sé. No llevamos ni de... Llévenlo a tu lugar. Ah, sí. No encontré la grándula que está. Con cereales. Cereales. Ahorita que estoy queriendo. Y voy a hacer. La lucha puede bajar tantito de peso. A ver. Siempre con eso de las 2 de la tarde. Me dan unas ganas de comer como galletas. Como sabritas, refrescos. A esa hora. Entonces quiero reemplazarlo. Quiero llevarme una granola. Para hacerme con un yogur. O una galletita más. Si no, pues imagínense. Voy a andar corre, corre. Voy a andar haciendo ejercicio. Y no voy a lograr de bajar de peso. Vamos a ver cuánto duro. Ya les dije que no son muy... Muy estricta con eso. No son muy disciplinadas. Pero la lucha se va a hacer. Ok. Dijenlas. Voy a buscar con calma. Y ahorita les digo que... Aquí en lo que es la horrada. Yo no encontré exactamente lo que buscaba. Miren. Porque si me pongo a ver toda la galleta. Miren. No les entiendo. Todas tienen calorías. Todas tienen azúcares. Y estas son avena. Pero también dice que continúe mucha azúcar. Entonces. ¿Cuál va a ser? Y estas. También tienen sellos. O sea. ¿Qué me podré llevar? Oh, la huelga. Mira. No tiene sellos. Esta. Ahorita como voy empezando. Me voy a llevar lo que es esta. Para ponérsela al yogur. Dicen que eso calma la... ¿Cómo se dice? La ansiedad de comer bujuría. Y me voy a llevar la avena para hacer atole. O licuado pues natale. Bueno, atole también. Ok. Y me revolvieron el jabón con eso. Y vas a ver. Oh, mira la bolsita de cereales. Es más que nada. A ver aquí la huelga. ¿Qué es? Fibra. Ok. No. No busco eso. Acá están los cereales. Hey, Eduardo. De una vez me voy a llevar el café para el desayuno también. A ver. Aquí está. Un tal de loro. Aquí está el de loro. Este es el de loro. A ver. Sí, pues, a ver sale. Bueno, miren. Yo voy a echar lo que es la granola. La granola. La avena tostada aquí. Esa trae la avena con coco y pasas. Y no quise agarrar cosas allá porque mañana voy a ir a la verdura. Y pienso agarrar nuez fresca. Y también quiero agarrar este. Nuez. Agarrar lo que es esta. ¿Cómo se llama? Ahí se llenó además. ¿Cómo se llama esta cosa? Almendras y cositas así. Frutos secos. Eso es para el yogur. Vamos a ver si es cierto. Si me quitan esas cosas. Esa ansiedad de comer guzguería. Y ya aquí está para el licuadito. Ya mañana compro que el plátano. Que alguna frutita para echarle. Y esperemos que se logre el objetivo. Yo ya me lavé los dientes. Ya te lavé los dientes. Cámbiate de ropa. Ponte pijamita ya. Si te quieres mojar. Mójate para quitarte lo sudado. Me hice un poquito de este para probarlo. Y si está rico. La neta. Si está rico. Voy a taparlo. Miren. Voy a calar. Si suda esta cosa. La voy a tener que sacar. Ay, ay, ay. No te espantes cobarde. No te espantes. Ahí la voy a dejar. Y la avena. Ahorita también vamos a buscar un recipiente. Y donde echarla. Ok. Me traje este. Es cuando uno anda guisando. Y pone las cucharas ahí. Porque yo lo ando poniendo en mis platos. Y así. Eso especialmente. Me gusta. Bueno. Yo los voy a dejar aquí. Me voy a acostar un poquito. Y ahorita pasamos a desenredarnos esto. Va a ser todo un trabajo desenredarlo. Por eso del viento que me anduvo despeinando. Y. Pues. Hay cositas que no les grabé en horrera. Dejé de grabar un poquito. Porque este niño andaba bien imperativo. Bien imperativo que andaba. Y este. Y aunque Lalo se miraba ahí en los videos. Que no lo cuidaba. Pero si lo cuidaba. Pero ya ves que a veces así. Como que no confiamos mucho en ellos. Entonces. Eh. Dejé un poquito de grabar. Y. Un ojo al gato. Y otro al garabato. Y este. Ya. Otro ya está aplacadito. El señor acá. Está bien. Bien acostadito. Mira. Ahí está. Este. No les enseño ya. Donde está Lalo. Porque Lalo ya anda en tanga. Ya anda. Él bien acomodado. Él se puso. Se metió a bañar. Y ya se puso. Este. Su short que doble y duerme. Y se duerme sin camisa. Entonces. Este. Se van. Se van a enamorar de sus músculos. No. No me hagan caso. Eh. Puro cotorrego. Y ya. Este. Ajá. Les digo. No los grabé tanto ahí. Entonces. Eh. Me voy a despedir de ustedes. Mañana. Si Dios quiere. Para hacer un otro video. Eh. Vamos a ir al palomito. Este. Tengo ganas de uno. Así que vamos a ir a tomárnoslo. Temprano. Y ya de ahí. Pues ya regreso a hacer la ensaladita. Para irnos a bañar. Con este chiquillín. Que a Dubu corre. Corre. Te van a regañar allí. Las señoras. Vas a ver. Te van a decir. Ay. Es Eduardo. Anduvo. Como dice mi mamá. Con lombrices. Bueno. Nos vemos. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por regalarme. De tu tiempo. Te hago la invitación. Si eres nueva. Eres una seguidora. Te invito a que te suscribas a mi canal. Dale like. Un lindo comentario. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.